La mente funciona en el contraste. ¿Qué significa esto? Para empezar, la mente todo lo ve en clave de dualidad, en clave de polos opuestos. Observaros a vosotros mismos. La mente, cuando enjuicia, cuando clasifica, cuando etiqueta, una buena parte de esos pensamientos pestañeos que lanza de manera autónoma están llenos de dualidades. Blanco y negro, feo y bonito, bueno y malo, alto y bajo, etc., etc., etc. En esto se base el funcionamiento de la mente. La realidad, cuando la veáis a través del corazón y no torcida a través de la mente, es muy otra. La realidad es que esos opuestos, esas dualidades, esos polos, realmente no son tales. Cuando la mente vaya callándose y contempléis la vida cotidiana a través del corazón, podréis comprobarlo. Podréis comprobar que los teóricos opuestos no son tales, sino ritmos distintos de una misma energía. Y, por tanto, pertenecen a esa misma energía. Son simplemente ritmos distintos, sí, pero de una misma energía. Os pongo un ejemplo que es sencillo de entender. El frío y el calor, el calor y el frío. La mente los sitúa en nuestra cabeza en clave de opuestos. Calor, frío, frío, calor. Sin embargo, la realidad no es esa. El frío y el calor no son sino ritmos de una misma energía, la temperatura. Cuando las partículas caloríficas giran con mucha velocidad, se produce lo que se denomina calor. Cuando su ritmo de movimiento es lento, se produce lo que denominamos frío. Pero el fenómeno es exactamente el mismo. Partículas que se mueven y en función de la velocidad, en función del ritmo, generan una sensación de frío o una sensación de calor. Pero realmente no son opuestos, pertenecen a un mismo fenómeno. Esto ocurre en la vida en multitud de situaciones y circunstancias que la mente, sin embargo, clasifica como cosas aparentemente muy distantes, aparentemente contrapuestas, a través del contraste. Porque la mente funciona en el contraste. Y lo que, sobre todo y fundamentalmente, me interesa destacar con relación a este punto es lo siguiente. Como la mente funciona en el contraste, se produce una circunstancia francamente curiosa. La mente centra su atención en lo que podríamos denominar o en lo que ella denominaría negativo. Y raramente centra su atención en lo que ella misma denominaría positivo. Eso implica, a su vez, que las experiencias que hay en nuestra vida, que ella califica de positivo, no la valoramos. No le damos importancia. Es como si la mente no las computara, no le sacara jugo. Y en cambio, aquellas experiencias que, con base en el contraste, la mente ve y califica como negativo, la mente sí se centra en ellas, sí las computa, sí se mete en ellas y le saca jugo. Os pongo un ejemplo para que se pueda entender esto mucho mejor. La salud y la enfermedad. Volvemos a los opuestos. La salud y la enfermedad. Pues bien, es muy probable que muchos de vosotros y de vosotras estéis sanos. Pues bien, os pregunto, ¿estáis sanos? ¿Os habéis levantado esta mañana sanos, agradecidos a la vida y a vosotros mismos por esa salud? ¿Habéis tenido durante la mañana o durante el día pensamientos acerca de la salud que estáis disfrutando? ¿Os habéis asomado a la ventana y os habéis dicho, oye, tengo un día por delante para gozarlo con salud, con energía, porque me encuentro bien, porque estoy sano? No. Raramente hacemos esto. Cuando estamos viviendo la salud, no nos acordamos de ella. Y no nos acordamos de ella porque la mente a través de la cual queremos vivir todo, la mente no lo computa. La mente no le saca jugo a ese tipo de experiencia. En cambio, recordad, cuando habéis estado enfermo, y da igual que la enfermedad sea grave o leve, cuando hay la enfermedad, cuando aparece la enfermedad en nuestra vida, la mente sí que la computa inmediatamente. Sí que nos pasamos el día recordando que estamos enfermos y queriendo estar sano. Y hay que ver que estoy enfermo y hay que ver lo mal que me encuentro y que me duele esto y que me duele aquello, que quiero tener la salud, que quiero recuperar la salud. La experiencia de enfermedad, cuando se produce, la mente sí la computa, la mente sí atiende a ella. Y es en ese momento, curiosamente, cuando la mente se acuerda de la salud, cuando estamos enfermos. En el mismo momento en el que recuperemos la salud, ¡plá! La mente vuelve a desenchufar de la salud y la importancia de la salud desaparece de nuestra vida. Volvemos a vivir sanos, pero sin valorar cotidianamente la importancia y la significación de tener esa salud. Esto es un ejemplo de cómo la mente funciona en el contraste. Y esto tiene una enorme importancia en vuestra vida. Por lo siguiente, He hablado antes de que todo tiene un sentido profundo, un porqué y un paraqué en clave de nuestro desarrollo conciencial y evolutivo, en el proceso de recuerdo de lo que somos y de lo que es. Pues bien, en ese proceso y en esa evolución, el proceso y la evolución se producen gracias a las experiencias. Son las experiencias de la vida cotidiana las que impulsan nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y hablando en terminología de la mente, podríamos decir que las experiencias son de dos grandes tipos. Experiencias tipo naranja, experiencias tipo limón. Las experiencias tipo naranja son aquellas experiencias cuyo jugo es dulce, como el de las naranjas. Y podemos tomar ese jugo dulce, ese zumo dulce, bebérnoslo e impulsar nuestro proceso conciencial, como si fueran vitaminas, impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo, gracias al zumo de naranja. Igualmente, en nuestra vida cotidiana aparecen experiencias ácidas. Experiencias que, en el símil que estoy utilizando, serían experiencias limón. El jugo de esas experiencias es un jugo amargo, es un jugo de limón. Y también, al beberlo, nos aportan, entre comillas, vitaminas concienciales, que impulsan nuestro proceso conciencial y evolutivo. Pues bien, aquí estamos, viviendo la vida cotidiana, con experiencia tipo naranja, con experiencia tipo limón, con zumo de naranja y con zumo de limón. Y ambos zumos impulsan nuestro proceso conciencial y evolutivo. A partir de ahí, para impulsar mi proceso conciencial y evolutivo, tomo zumo de naranja, no tomo zumo de limón. Voy a evolucionar a través del gozo, no a través del sufrimiento. Voy a evolucionar a través de las experiencias que he calificado como de zumo de naranja. Y no a través de la experiencia de dolor, a través de la frustración, a través de la experiencia de tristeza, a través de la experiencia de enfermedad. Eso está en nuestra mano. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que como nuestra mente no computa las experiencias de salud, las experiencias de zumo de naranja, sino que con base en el contraste, solo computa las experiencias de enfermedad, las experiencias negativas, el zumo de naranja es como si no existiera. Y nuestro proceso conciencial y evolutivo, mira por dónde, tiene que producirse entonces a través de las experiencias de sufrimiento, a través de las experiencias tipo zumo de limón. No porque la vida sea así, sino porque nosotros la estamos haciendo así, al no computar nuestra mente la salud y sí computar la enfermedad. La salud impulsa nuestro proceso conciencial. El agradecimiento a la salud, el vivir conscientemente de nuestra salud, el derrochar diariamente nuestra energía que procede de esa salud, impulsa nuestro proceso conciencial. Pero como no la computamos, como estamos sanos y no nos damos cuenta, y solamente echamos en falta la salud cuando estamos enfermos, entonces la salud no puede aportar nada a nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y en cambio lo aporta la enfermedad. Y tenemos que crear, porque lo hacemos nosotros, experiencias de enfermedad y experiencias de esa tipología, para sacarle jugo que nos alimente conciencialmente e impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y de esto se han dado cuenta mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad. Y os pongo dos ejemplos a los que me gusta acudir. En el siglo XVI, Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, cuando nos habla de la transformación en Dios, de encontrar lo que realmente somos, de recordar lo que realmente somos y lo que es, y cuando nos habla de la amada en el amado transformada, que plasma ese encuentro con nuestro auténtico ser, lo hace dentro de un poema que se llama La noche oscura. Y él llega a decir, oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. La noche oscura. Porque Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, se da cuenta de que las experiencias de alborada, las experiencias de luz, las experiencias de día, es como si no existieran. Y necesitamos noches oscuras para darnos cuenta, para plantearnos cosas que si no, no nos daríamos cuenta y nunca nos plantearíamos. Pero esto no es porque la vida esté mal hecha o mal diseñada, sino porque utilizando la mente y no somos capaces de trascenderla, no computamos nunca los días y sí computamos las noches oscuras. De esto también se dio cuenta el cantautor cubano Silvio Rodríguez, cuando en el año 1969 compuso la canción del elegido. Ese ser de otro mundo, como vosotros y como yo, que vamos de planeta en planeta, como vosotros y como yo, y que en un momento determinado decidimos bajar a la guerra, dice la canción. Perdón, quise decir a la tierra. Y cuando bajamos a la guerra, perdón, quise decir a la tierra, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues dice la canción de Silvio que lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Bueno, ¿cómo es que lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida? ¿Por qué no a la inversa? ¿Por qué no aprendemos de lo hermoso enseguida? Y es lo tremendo lo que nos cuesta la vida y por tanto lo vamos desechando. Pues porque estamos obsesionados y aducidos por la mente, porque no somos capaces de ver la realidad, porque nos empeñamos en ver la vida a través de la mente y la mente nos sirve para eso y la mente funciona en el contraste. Y mientras que sigamos en esa dinámica, vamos a tener que tomar mucho zumo de limón, mucho zumo ácido, como vitaminas concienciales, para seguir impulsando el proceso de recuerdo de lo que es y conseguir finalmente esa experiencia de divinización que Juan de Yepes llamó la amada en el amado transformada.